Música Muy buenas corredores, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal para bajar de 1 hora a 20 en media maratón Vamos a por la tercera semana, os dejaré por aquí arriba el vídeo de la semana anterior Arrancamos el lunes, hoy no entrenamos, ojito, porque vamos a hacernos una prueba de esfuerzo Para ver que sobre todo el corazón esté bien, y bueno, cosas más técnicas que os explicaré Así que, vamos a por ello Música Vamos, 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 aguanta Muy buenas corredores, hoy es martes, nos tocan 13 kilómetros, pero empiezan los problemas Tengo el glúteo izquierdo otra vez con molestias, tengo el glúteo izquierdo que me lo noto al andar Así que, lógicamente, si corro va a ser peor Entonces, prefiero pecar de precavido y hoy no realizar el entrenamiento de carrera a pie Vamos a realizar entrenamiento de fuerza, donde principalmente vamos a involucrar musculatura del tren superior Así dejamos descansar todo lo que es tren inferior, piernas y glúteo Y mañana valoraremos a ver qué tal, si podemos hacer el entrenamiento Pero esta semana a priori Prefiero tomármela de calma si es necesario de descanso total o parcial Y que el glúteo recupere al 100% para no ir arrastrando esta molestia Y que pueda ir a hacer una lesión mucho peor Así que nada, vamos a cambiarnos y vamos a ir abajo a entrenar Entrenamiento listo Vamos a pasar ahora un poco de foam roller por las piernas Incidiendo sobre todo en el glúteo que tenemos las molestias Y a ver qué tal Muy buenas, hoy es miércoles Como dijimos, esta semana nos la vamos a tomar con calma Hoy no entrenamos Pero la buena noticia es que el glúteo ya no me duele Hoy no me duele No quiero arriesgar Sé que si salgo a correr puede que no esté curado al 100% Me empieza a molestar Así que hoy descanso, que no sentará bien Y mañana probablemente lo que haremos será estirar, volver a pasar foam roller Y ya el viernes, dependiendo de cómo estemos, probaremos a trotar unos kilómetros Lo dicho, nos vemos mañana, que para vosotros va a ser una transición muy rápida Hasta mañana Muy buenas, vamos a por el jueves Hoy hacemos estiramientos, sesión de estiramientos Os iré marcando para qué sirve o para qué músculo es cada ejercicio Y luego pasaremos un poco foam roller La verdad es que me siento bastante bien Mañana, si todo sigue así Probaremos a trotar unos kilómetros suaves 5-10 kilómetros como mucho A un ritmo bastante asequible Para volver poco a poco a los entrenamientos normales Así que vamos a por ello ¡Gracias! 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 Bueno, pues hemos salido a rodar unos kilómetros La verdad es que un poco agreduce el sabor Porque pensaba que íbamos a estar mejor Antes de llegar al kilómetro 1 Ya me he empezado a notar un pelín de molestia No es dolor Lo que me gusta es que no es dolor intenso Simplemente me lo noto Pero prefiero ir poco a poco Prefiero estar unos días más tranquilo, reposando Y por eso no he hecho más kilómetros Quiero ver cómo me siento mañana Y dependiendo de cómo estemos Domingo podemos salir a rodar ¡Muy buenas! Vamos a por el último entrenamiento de la semana Hoy domingo, ayer sábado descansamos La verdad que de momento Simplemente estamos andando para entrar un poco en calor El gutio bien Lo que haremos de hoy Como digo, hoy estamos en la playa Creo que se verá por ahí atrás la playa Entonces vamos a bajar hasta el paseo andando Aprovechando para calentar Y allí probaremos a trotar unos minutos Unos kilómetros Y según las sensaciones Lo haremos más largo o más corto No tengo planeado ni cuántos kilómetros Ni cuánto tiempo, ni nada Simplemente hay sensaciones Pero cruzo dedos, por favor Para que sean buenas sensaciones Y mañana podamos hacer algo ya de kilómetros más altos Aún así tengo pensado ir al fisio Porque las semanas van pasando El objetivo se va acercando Y ahora mismo no estamos para hacer esa subhora 20 Lo dicho Vamos para el paseo Y a correr unos kilómetros Sol a la ciudad From London to Tyvon I've been all around the globe Trying to protect your soul La vida Cerca del kilómetro 2 No al 100% Pero mejores sensaciones que el viernes Kilómetro 3 Y las sensaciones son mejores Aunque tenemos una pequeña molestia Probablemente vayamos hasta el kilómetro 5 Si no va peor La molestia Porque pasito a pasito Medio kilómetro lo tenemos Que la pierna va bastante bien Cerramos la semana de entrenamiento con 5 kilómetros más Lo importante no eran los kilómetros Lo importante no era el ritmo Lo importante era el tema del glúteo izquierdo La verdad es que bastante buenas sensaciones De todas formas esta semana que viene Pediremos hora para ir al fisio Y iremos viendo a medida que vayan pasando los días A ver como progresa Mañana entraremos o no Dependiendo de como vaya evolucionando No olvides suscribirte para ver La cuarta semana hacia el objetivo Y nos vemos en el próximo entrenamiento ¡Bum! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!